Ya tres meses suscrita Al mejor estreamer Gracias por alegrar mis días Roger Love, Roger Love A ver, aquí tengo una idea Y si No, 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 no Y si pongo aquí Y si pongo aquí dos Y aquí le pongo tres Ahí está, para que esté de acuerdo A la estética, ¿va? Haz un palacito de regalo, Luis Un beso para ti, te agradezco un montonazo Perfecto, perfecto, muy bien Muy bien Aquí tenemos al Dr. Foolish No puede ser, cabrón No puede ser No puede ser, no es posible Aquí renuncia a mi chamba y en menos de 24 horas Ya tengo ch...